En ese concepto, en la actitud local pasada, se aprobó un préstamo a la salida del gobernador a Leonel Godoy, que fue para pagar sus préstamos indebidos a banca privada y donde se le autorizó a todos los partidos que pudiera ser legal esa situación. Además, se le concedieron esos 4 mil 500 millones de pesos donde entrevisté al presidente del PAN entonces y le pregunté por qué había aceptado que sus diputados hubieran aprobado ese préstamo a Leonel Godoy a su salida. A lo cual el presidente me contestó que los diputados eran independientes en su decisión a la hora de votación en el Congreso. Y el único diputado que no votó por la aprobación de esa ley fue el diputado Morelos Borja, que inclusive se salió de la sesión. Y el diputado que presentó una controversia por esa situación fue el diputado Alfredo Anaya Agudiño, junto con otros 5 diputados, entre ellos el doctor Morelos Borja. Ahora en este otro nuevo préstamo va a haber línea con la acción nacional de sus diputados o van a aceptar como aceptaron en aquella ocasión la dádiva de Leonel Godoy que se calcula fueron de 3 a 5 millones de pesos por diputado por aprobarle esa ley. Sí, mira, nosotros estamos pidiendo mucho cuidado que no vuelva a ocurrir eso. En las negociaciones no están solamente los diputados, está todo el grupo legislativo del Partido Acción Nacional. Están los diputados locales, está el presidente del partido, estamos los senadores, están los diputados federales. Y además, para evitar cualquier cosa, pedimos a una institución, a un organismo independiente, que seguramente usted lo conoce, que se llama CEMIDE, que es de ciudadanos que están preocupados por el tema de las finanzas públicas de Michoacán y que hicieron un estudio muy bueno de qué se hizo con la deuda y cuál es la evolución de la deuda. Y nosotros le dijimos al gobierno del Estado, no vamos a sentarnos en ninguna mesa donde no haya un testigo social que dé fe de lo que se está discutiendo. Y en la reunión que hubo con el secretario de Finanzas, ahí estaban los ciudadanos de CEMIDE, para ver exactamente qué es lo que se estaba hablando y de qué se iban a tratar las negociaciones. No vamos a hacer en el Partido Acción Nacional y nada en los jurídicos. Va a haber ciudadanos independientes, traídos, que puedan ver qué es lo que se está negociando. No podemos caer otra vez en esos temas de volver a hacer una deuda irresponsablemente. Gracias. 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 Gracias.